La región de Tierra Caliente, en específico Apatzingán, continúa siendo un foco rojo en materia de inseguridad, puntualizó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, al precisar que la infiltración de los grupos delincuenciales continúa, misma situación en Zamora y otras partes de la entidad. En foco rojo tenemos Apatzingán, de todas las regiones, Zamora, pues han hecho incursiones estas personas, estos grupos delictivos, pero aún así ha habido una contención y ha habido un trabajo efectivo de las corporaciones en coordinación y tenemos detenciones. A lo anterior, Corona Martínez puntualizó que a partir de esta semana se diseñó una nueva estrategia, la cual se implementará de manera permanente en Apatzingán para reducir los índices de violencia. Recordó que en Lázaro Cárdenas, Itácuaro y Uruapan se han mantenido la presencia de las corporaciones de seguridad y los problemas de esta materia han disminuido. Efectivamente hemos visto la infiltración de grupos criminales en estas policías y a nosotros nos preocupa, entonces aquí que tenemos que hacer, no bajar la guardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!